lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título los que siguen al cordero apocalipsis 7 4 y oí el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de israel cada día he hecho el mismo la misma introducción el sellamiento es el proceso a través del cual el espíritu santo dibuja el carácter de dios en tu vida para prepararte para la gran tribulación y estar listos para la venida de jesús tema muy importante hoy hablaremos sobre el número porque es un número que son 144 mil si usted lee apocalipsis 7 del 5 en adelante se dará cuenta que el número 144 mil sale de multiplicar 12 por 12 y luego por un múltiplo de mil 144 mil dice que los 12 mil salen de cada tribu en la biblia en el antiguo testamento hay 12 tribus que conforman el pueblo israel y es la iglesia de dios en el antiguo testamento y en el nuevo hay 12 apóstoles que inician la iglesia de dios el número 12 es siempre un símbolo del pueblo de dios ahora es un número exacto o no lo es noten que hay mucho símbolo aquí y yo no puedo de algo simbólico pasar a algo literal o exacto comencemos diciendo que las 12 tribus ya no existen así que es muy difícil casi imposible encontrar 12 mil personas de las 12 tribus de israel y eso nos excluiría a ti y a mí sólo los que nacieron israelitas serían los de este pueblo si usted no tenga galatas 329 pablo dice los modernos israelitas los nuevos israelitas son los que creen en la promesa y la promesa es cristo así que el número no concuerda con la realidad del pueblo de dios un segundo punto es que el listado de las 12 tribus aquí este listado difiere del listado original sacaron a las tribus de dan y de efraín por alguna razón no nos da exactamente el listado original tal vez por señalarnos de que es simbólico así que por supuesto el número es simbólico representa a mucha gente mucho pueblo y es simbólico como los demás datos que veremos más adelante y el día de mañana hoy quiero hacer énfasis en algo interesante en apocalipsis capítulo número 14 cuando vuelven a aparecer los 144 mil en el versículo número 4 del 14 dice siguen al cordero por donde quiera que va quién es el cordero el cordero es cristo si lo siguen es porque están en compañía de él todo el tiempo y recuerden lo que ya dije cuando estoy en compañía de alguien todo el tiempo empieza a modelarme sus actitudes sus palabras si pasas tiempo con jesús él se va a copiar en ti nota la importancia de lo que es este proceso tú lo que tienes que hacer es seguir al cordero por donde quiera que va el cordero es cristo arranca el día teniendo una relación con cristo agarra tu carro móntate en el bus vete con cristo a tu trabajo ten una relación con él en la medida en que te relacionas con tus compañeros cuando solucionas tu tus metas diarias este es simple un modelamiento el proceso es tan sencillo que lo volvemos complicado necesitamos tener la cualidad más importante que tienen los 144 mil cuyo número es simbólico siguen al cordero por donde quiera que van nuestra oración de hoy debería ser señor hazme como tú eres jesús cópiate en mí yo quiero ser como jesús mantén esta oración hoy durante el día en tu mente y funcionará para que el proceso de sellamiento sea fácil para el espíritu santo soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones no 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 Gracias por ver el video.